Llegó la alegría navideña, con mi corazón llanero puesto en las cuerdas del arpa le saluda Cristóbal Jiménez, candidato lista nacional. Invito a todo el pueblo venezolano especialmente a músicos, cantores, bailadores, decimistas, actores, actrices, músicos sinfónicos. En Miranda y Aragua con el golpe central, con el golpe aragüeño, con el golpe mirandino, con el joropo en el llano, con la gaita en el Zulia, con los valses larenses y andinos, con galerones décimas y golpes tribillos del oriente. Vamos todos a participar en el simulacro este próximo domingo 15 de noviembre. A conocer las máquinas, con alegría en familia del pueblo venezolano, a familiarizarse con el procedimiento. Ensaya tu voto, ven, vamos juntos, participa este domingo 15 de noviembre en el simulacro electoral.